Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo informativo donde como bien estáis viendo en el título del vídeo vengo a enseñaros cual es la fecha oficial, la fecha que saldrá esta nueva temporada Northstar para toda la plataforma que es una cosa que la verdad que os volvéis locos, sobre todo la gente de consolas cuando por supuesto estáis viendo a la gente de PC jugar Amigos y amigas como bien estáis viendo en este caso en pantalla el nuevo defensor Thunderbird curará a los jugadores cercanos y brindará ayuda al Team Flamebook cuando se lance Northstar el 14 de junio efectivamente sale esta nueva temporada Northstar, esta temporada 2 de este año 6, sale el día 14 de junio disponible para todas las plataformas de momento solamente está disponible para la plataforma de PC que son los servidores de prueba de Ubi, los TTS que lo podéis descargar donde hayáis comprado el juego supongo que estará en EpicTips también, en Uplay, en Steam, etcétera, etcétera así que amigos y amigas no me voy a entretener más, justo acabo de terminar directo así que podéis pasar por el directo que hemos estado ahí jugando en la nueva temporada, etcétera, etcétera, dejar un like, una sección, es totalmente free, he hecho este vídeo pues simplemente para informar sobre la fecha de la temporada recordar, 14 de junio estará disponible, eh, Crimson Haze se iba a decir, jeje, jeje Northstar, Northstar, perdón, para todas las plataformas, un placer como siempre, os voy a dejar con una partida muy top ahora así que disfrutarla, no os vayáis y dejéis un like no os vayáis y no os vayáis sin dejar un like y una suscripción así que como digo, me callo ya, que la verdad que soy un pesado y nos vemos en el próximo vídeo os dejo con una tremenda partidaza que nos hemos sacado hoy en el directo chao no sé qué digo, vamos a probar el rework de Knock, amigos, va vamos a probar el rework de Knock chavales, rework de Knock bienvenida, en este caso, la nueva Knock a Rainbow Sheet, a Rainbow Sheet, Rainbow 6, 6 Rainbow no, pero ahora en serio, creo que ya, creo, eh, creo que ya está disponible el nuevo rework por supuesto de estos técnicas altas de server, eh, de, de Knock y demás se ha dicho que lo más seguro es que venga para esta nueva temporada Northstar así que como digo, el 14 de junio, en este caso, eh, estará disponible así que como digo, veremos a ver qué tal yo no sé si realmente esto, eh, es verdad o no porque creo que, eh, sí a ver, a ver, creo que sí por el simple hecho de que yo cuando probé los servidores de prueba y demás con diferente gente y todo eso lo probé y, y no le afectaban efectivamente en este caso, eh, las, los polos de ELA por ejemplo a Knock, entonces no lo sé si estará para esta temporada, ojalá que sí, quiero decir literalmente Knock, como esté el rework de Knock para esta temporada yo me hago dos pajas y me las vuelvo a, y me las vuelvo a hacer quiero decir, está súper bien, vaya, así que como digo, vamos a ver qué podemos hacer estaba jugando con la holográfica esta más, eh, estropeada que tal no sé por qué juego con esta holográfica, sinceramente me puedo tirar por aquí, vale, vamos y no me quito vida, bueno, de locos vamos a ver de qué daño, voy a ir con la finca porque es que siempre voy por las mismas, por las mismas zonas, ¿sabes? entonces, ven, vamos a ver qué tal, estamos jugando por cierto en el mapa de favela, gente así que nada, vamos allá he hecho voy a entrar por abajo, eh, me cundan hay una puerta por aquí, ¿no? eso es ah, pero que hay una malo creo que no bro, literalmente bro, tío vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí, vamos a poner la deagle es que aquí los TTS se, se joden, se joden los cambios, ¿sabes? se joden los cambios, pero bueno es lo que hay 14 de junio, amigo vamos allá, chavales de hecho vamos a ver de caña vamos a ver qué podemos hacer buenas, peli, ¿qué tal? ¿cómo estamos? warden, ¿qué hace? pues ocuparse, tío yo creo que warden está chetado super, la verdad no quieren saber qué quieren conmigo qué grande ahí sea, tío hace buena música el de ahora eh, Nasalech, ¿qué tal? ¿cómo estamos? vamos allá lo primero es lo primero, eh, chavales me he perdido la velada de boxeo de de Ibai por por el tema este de la nueva season, ¿eh? es que lo primero es lo primero tío, lo primero es el content, amigos una vez que el content que el content está hecho ya se vienen más cosas si no penséis que cuando acabe este directo me voy a ir a duchar me voy a ir a hacer tres pajas y vamos a acabar el día de hoy no literalmente no no quiero saber qué quieren conmigo tío que efe, tío estamos desde Colombia un saludito, tío un saludito habrá mejorado el arma de Jagger, ¿no? ¿por qué? A quienes invitan al servidor de prueba A los creadores de contenido que uso Veo por tono A los que tengan mínimos números A ver, veo por tono Creo que eso ha quedado muy No sé ¿Sabes? Como que invitan a todo el mundo A ver, no invitan a todo el mundo Invitan a la gente que creen que son necesarias Que estén ahí Probando todo lo nuevo Haciendo el contenido Y para enseñarlo a la gente ¿Entiendes? ¿Y qué le hicieron a Anok? Pues el rework que tiene No tiene esa del canal, pero ¿Qué le ha pasado a Cero? Que no está por el directo Supongo que se habrá ido Vale Pues nada, chavales Vamos allá Yo Me molesta que todas las partidas Hayamos empezado en ataque Tío Porque todos los cambios Están en defensa Tío De verdad Es como que No sé Hoy hemos tenido una mala suerte Brutal en eso Tío Hemos empezado bien Tipo en defensa Tal, no sé Pero luego ya Todas las partidas Literalmente Todas las partidas En ataque Tío Y en ataque no hay ningún cambio Tío No llegará a consolas El 14 de junio Buenas Manuel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Igualmente la fecha Tendréis ahora en el canal Dentro de una horita o así Tendréis ahora en el canal Bueno, bueno Entonces eso realmente, ¿no?